¿Verdad? Si llenan los requisitos, ¿no? Con todo lo que se ha dicho en esto. Yo quiero aclarar que el curvo de esta audiencia por la emergencia que le llamó el colega, nada más, ¿verdad? Ustedes tenían su defensa, se sorprendieron cuando entré aquí, pero nada más. Y oyendo y leyendo la relación de hecho, no tengo nada que alegar, señoría. Por lo tanto, es usted la que va a determinar si conforme a lo que establecen nuestras leyes penales, llenan los requisitos o no para admitir o no la acusación contra mis representados.